¿Me llamas cualquier cosa? Mi amor. Mi amor, por favor, no te pongas tan piedra, amor. No te acuerdas de lo que haces. No, amor, igual. ¿Estás lista para la mejor despedida de soltera de la vida? ¿Qué puede ser? ¿Te lo conoces? Sí, es mi ex de prepa, güey. ¿Cristina? ¿Selipe? Este momento mágico hay que celebrar por los viejos tiempos. No, no. Falsa alarma, güey. No estás embarazada. No manches. ¿Qué no sabes leer, pendeja? ¿Estamos embarazados? Estoy embarazada y no sé quién es el papá. ¿Qué? Los dos. No mames. Cristina está esperando mellizos. Esto es lo que se conoce como superfecundación heteroparental. Y mis dos personitas llegan adentro. Vamos a ser felices. El que me preocupa es Javier. Se sacó un poco de onda. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que tú y este imbécil subnormal con la cara claramente operada. Estoy aquí y no tengo la cara operada. Claramente la tienes operada. Nadie es tan guapo, pendejo. Y cállate. Me vienes a dar con todas mis cosas aquí para estar cerca tuya. Les pido que este tiempo de espera lo hagamos lo más amigable posible. Hice una cuna y mi tiempo libre. Tengo que asegurar de que está bien construida. ¿Estás volviendo lejos o qué te pasa? Nos vamos a ver con el café. ¿Qué pasa? ¡No, Fabio! No estoy seguro de que esté bien hecho. Los dos han sido unos subnormales. Yo no sé, pero lo hacen por fe y por mí. Me gustan las familias grandes. ¡Guáqueros! ¡Estás todo cuidado, güey! Tú y yo no vamos a ser una familia. Platín, te voy a partir tu puta madre. ¡Javier! Estoy bien, estoy bien. Y me dolió pendejo. ¡No!